Bienvenidas una semana más a nuestro directo sobre el kit digital de los viernes, ya sabéis, tal como os conté la semana pasada, voy a empezar a invitar a otras emprendedoras que están acreditadas y que tienen otras especialidades que yo no cubro, también para que conozcáis a otras posibles proveedoras con las que invertir vuestro kit digital. Así que ahí está Romy, hoy va a venir Romy de Surfing Social Media, ahora se va a presentar ella, y va a contaros qué especialidades se está desarrollando y cómo puede ayudaros y qué tipo de productos puede hacer y luego pues charlaremos de cómo va esto del kit digital, que es una cajada, de hecho mi primera justificación de un producto, casi me da un pasmo, pero ahí está, pendiente de aprobación por la PYME. Romy, te invito yo... ¿Dónde estás? No me hace ni caso mi móvil. Ahí va. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Aquí, de kit digital de viernes. La semana que viene no hay directo, porque me llevo a mi hijo a Tenerife, así que no va a haber directo el viernes, porque si no haría desde la playa, os daría mucha mía. Romy sería... Espera, que igual ha entrado una llamada o algo. A ver si vuelve a mí. ¡Vuelve a mí, Romy! De mientras, esto que os contaba, que he hecho mi primera justificación, mucho pantallazo, mucho pantallazo, mucho pantallazo, y luego viene el drama de los logs. Ahora vuelve Romy. El drama de los logs es que te piden por obligación, que aportes un log... Hablo raro, a veces estoy por sentado que sabéis de qué estoy hablando. Un log es un... A ver, a ver... A ver si ahora le va mejor la conexión. Lo que os contaba. Un log es un... Acá estamos. Acá estamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Estaba contando que he hecho mi primera justificación y lo más divertido de todo son los logs. Y entonces estaba contando que un log es un fichero donde dice, Alba ha entrado el día tal a las 9 de la mañana. Alba ha cambiado el estatus de este proyecto a completado. Alba ha añadido un comentario. Y esto, o sea, la justificación que he hecho es de un gestor de proyectos de 10 usuarios. Y claro, ahora tenían como un par de meses o un mes de esto, pero al final que te lo piden de 12 meses, ese fichero pesa como 20 megas. Y lo más divertido es que la mayoría de los logs te los exportan en Excel o en CSV o en TXT. O sea, formatos máquina y solo los puedes subir en PDF. Entonces ha quedado un fichero de mierda porque era un TXT. Un drama. Un drama. Y dicen, ¿el fichero alguien se lo va a mirar en PDF? O sea, ¿para qué coño lo piden? O sea, un fichero que pesa no sé cuántos megas, te lo contaré cuando sea. No lo voy a poder subir, seguro que tiene un límite. Entonces se va a hacer todo muy dramático. En fin, bienvenida, Romy. Muchas gracias. Ya os dije que iba a ir trayendo gente que tiene otras especialidades que yo no cubro, pero que os pueden interesar. Así que, Romy, por favor, preséntate y cuéntanos qué va a suceder en el final. Bueno, hola a todas. Y que sepas que yo veo tus directos cuando estoy en el gimnasio. Ahí te veo en YouTube. Debo reconocer que me voy a YouTube a verlo. Y, bueno, yo soy Romy. Soy consultora de marketing en Surfing Social Media. Y trabajo junto a mi socio, compañera de vida, Iván, que es consultor SEO. Y, bueno, y nosotros en relación al kit somos agentes digitalizadores. Y, básicamente, las cuatro soluciones estrellas que todo el mundo está pidiendo y las que no las tenemos, digo, palva. Son la web. La verdad que nos piden también bastante, se hemos pasado bastantes propuestas a nivel de SEO. Y de gestión de redes. Esas son como las estrellas. De tiendas online, por ejemplo, que también estamos acreditados, pues no, de momento, es como que no está siendo muy solicitada, ¿no? Y, pero, bueno, yo creo que es otra de las grandes, ¿no? O sea, al final siempre cuento las mismas. Ya tengo mi speech. Para cuando alguien viene, ya me lo he. Ya te lo cuento todo. Ahí, tin, tan, tú. En un segundito te cuento todo. Pues cuéntalo. A ver. Te lo cuento. Web. ¿Qué va a hacer Romy con las webs? Sí, sobre todo con el tema de las webs. A ver, yo soy muy de acuerdo con lo que vos dijiste en uno de tus directos, de que al final, y lo explico a las personas, porque al final creo que no está clara. Al final, la subvención, yo creo que como hay tantos tipos de subvenciones, esta, pues, claro, al final pensamos que tenemos un bono normalmente de 2.000 euros y que con ese bono podemos hacer lo que querramos, ¿no? Imagínate, tema web. Cambio mis imágenes, cambio mis textos, le añado una página, se me ha ocurrido hacer un lanzamiento de un servicio, quiero añadirlo, encima comunicarlo, introduzco email marketing, hago todo ese tipo de cosas. No, eso no es, porque eso es una solución a medida. Entonces, claro, esto también nos ha llevado a revisar procesos, a darnos cuenta también de todo lo que está detrás de todo lo que hacemos, porque era la manera en que trabajamos. Al final alguien viene, te dice qué es lo que necesita, y tú le armas una propuesta, y nosotros intentamos, aparte, que sea 360. Entonces, claro, ahora es como, al principio es como, no, esto no, y como que con más suavidad, y ahora es como muy claro, no, esto no, y le explicamos el procedimiento, ¿no?, de que por qué no, no es que te lo diga yo, es que a nosotros ya nos lo dicen como agentes, la parte de esta es la bendita parte de la justificación. Entonces, claro, hay un compromiso, también hablamos del compromiso de trabajo, porque nos ha pasado también consultas de, ¿y qué pasa si dentro de seis meses mi negocio no está, no? Y claro... No, 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 eso no. Tu negocio está, porque si no, yo no cobro. No, no, no. Este compromiso de los doce meses es inapelable. Y por eso digo, para mí ha sido, o sea, está siendo un trabajo bueno, porque te das cuenta de las fortalezas que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros nunca hemos creído en la permanencia, ¿no?, recomendamos tiempos de trabajo, recomendamos en el, por ejemplo, en el caso del diseño web, recomendamos el mantenimiento de la web, pero no te lo obligamos a que lo cojas, o sea, y en este caso sí, en este caso nos obligan, ¿no?, o sea, de que haya un mantenimiento y un soporte durante doce meses, ¿no? Entonces, he notado un poco esto de como, quiero que me hagas esto y como, yo ya tengo otros proveedores para otros temas y esto no lo quiero, o no quiero el SEO, me han dicho, no quiero el SEO, no quiero el mantenimiento, no, no, no. O sea, esto es ya prácticamente que está, o sea, ellos ya nos han puesto las condiciones mínimas y cuáles son esas condiciones, ¿no?, y es las que vamos a cumplir. Al final que tengas un dominio y un hosting por doce meses, tengo acá mi chuletita, el diseño de la página es una página simple, realmente a quién mejor le entra esta solución, a quien no tenga web, o sea, a quien no tiene web... La web es Manolo SL, que no tiene, es que está diseñado para esto, yo lo conté un poquito. Está en eso. La que ya tiene muchas cosas, esa web no le entra. Y yo les he dicho a quien, me ha tocado, yo creo que me ha tocado muchos casos, gracias a Dios, y entonces digo, me ha tocado el caso de alguien que quiere el rediseño de la web, que puede ser que también porque esté en Wix, ya, ya, ya lo iba a decir, digo, porque está en Wix, está en estas plataformas que igual, pero, digo, si, vamos a hablar de caso de los rediseños, porque digo, un rediseño normalmente viene porque tu negocio ya está creciendo también, y no es un negocio ya de los que está comenzando, o sea, ya tienes mucha tela detrás, de hecho, igual vienen hasta con idiomas, con escuelas, con cursos, con todo esto, y vamos, o sea, estos ya son páginas y páginas y páginas, y no es el caso. O sea, aquí estamos hablando... Lo que más hace, Dominique y Jostín, 12 meses obligado. Exacto. Luego, el diseño de la página es una página muy simple, Home, Quiénes Somos, Servicios y Contacto, chimpum, nada más. Otro páginas, chimpum. Exacto. Que sea responsive, sí, por supuesto, que se adapta a todo tipo de dispositivos, o sea, veníamos de fábrica. El tema de la accesibilidad, que eso es una pequeña puntilla que nos han dejado ahí como, estas páginas tienen que cumplir estos criterios. Lo que tú comentaste, que también estuvo muy bien, la publicidad que hay que hacer, ¿no? Sobre de qué, al final, bueno, de que estas, en este caso, que estas páginas web, están siendo subvencionadas por los fondos europeos, provistos de equidistar, un banner que tiene que aparecer durante todo el tiempo de la prestación de la solución, mínimo 12 meses. Que tengan un SEO mínimo, también nos piden, eso, bueno, esto me, o sea, ya te digo, hay cosas que me parecen bien, pero digo, no, pero te lo tenemos que hacer nosotros, porque me han dicho, ay, yo te vengo y te traigo, no, porque tengo que justificar ese trabajo. Al final, también, que la web sea autogestionable, y dar formación, está genial que te lo pidan, porque nosotros decimos, para los usuarios normales que quieran, luego, qué sé yo, cambiar un texto, cambiar una imagen, por supuesto que lo pueden hacer. Y, bueno, la optimización también, ya dije, posicionamiento básico en internet, la optimización también SEO básico, y, bueno, y si alguien quiere multidioma, que para estos casos me parece que, y ahí viene un punto muy interesante, probablemente se exceda el presupuesto, ¿no? Yo estoy haciendo la pregunta del millón, la pregunta incómoda, de cuánto estás dispuesto a invertir, o tienes, o sea, tienes un dinero extra, ¿no? Para invertir, o solo tienes, digamos, el bono para invertir. Entonces, creo que esa es la pregunta del millón, y ahí es donde le digo, yo este proyecto lo acepto o no lo acepto, porque también está esto, ¿no? Justificamos, si nos lo echan para atrás, lo que hemos hablado, hay una factura emitida, tú te tendrías que hacer cargo de esa factura, entonces, no es aceptar cualquier cosa, ¿no? Cualquier proyecto, ya se ven los proyectos, ya conoce, para mí el mejor es cuando me dicen, no, no tengo web, genial, porque ahí sí que nos permite arrancar, ese es el que, para mí cuando no tienes web, o otra cosa, que también nos ha pasado un caso que, este es muy bueno también, de aceptar así como proyecto, quien ya tiene un proyecto, ¿no? Que tiene un negocio, pero abre otra línea, y quiere abrirla con un nuevo dominio, con un nuevo web, entonces, se considera nueva web, se considera nueva web, el funcionario de turno, no sabe, lo que hay que tocar, entonces, aclarar que, se podrían hacer webs, que no estuvieran, o sea, que no sean nuevas, sí, se podría hacer, pero lo que pasa, que no tendrías que cumplir, supuestamente, alguno de estos requisitos, pero ahí es donde, asumimos un riesgo muy grande, o sea, asumimos este riesgo, de justificar, a mí me tocó el caso de una, que por ejemplo, era una web que tiene ya más de 10 años, y es que, bueno, esto se nota, ¿no? O sea, era un, o sea, ya era un dinosaurio, ¿no? A nivel de webs, no sabes ni cómo está en el aire, ¿no? Digo, a ese lo veía fácil, ¿no? Porque no era responsive, una web súper antigua, que digo, está ahí, digo, pero no se rompe, no sé por qué, digo, pero no es el, no es el ideal, y con esas personas, yo creo que lo que firmaríamos, en el contrato, que aparte tenemos que firmar, es, es esto, ¿no? Para mí no se convierte en letra pequeña, para mí lo, lo aclaramos, ¿no? Que en el caso de que en la justificación, digamos, no lo echarán para atrás, te tienes que hacer cargo del trabajo que hemos realizado, o sea, entonces, bueno, cuando ya hablamos de estas cosas, ¿no? Del tiempo, de la justificación, de la letra pequeña, bueno, yo creo que ahí son mucho más conscientes, ¿no? De, de, de cómo es realmente, cómo es el proceso, y entonces ahí, yo creo que hay que escoger la solución, más estratégica, porque me he visto gente que ha escogido como, bueno, yo creo que antes de la web voy a trabajar mi perfil de LinkedIn, porque esto me va a traer mayor retorno de inversión, y yo digo, ¡es perfecto! Esto es lo mejor, o sea, yo siempre he dicho, para mí, invertir el kit en web, es como mi último recurso, porque tener web, si ya tienes una, o ya tienes un buen perfil en redes, o lo que sea, al final, intentas buscar la manera de vender más, de que este kit te sirva para aumentar ventas, y entonces yo había hablado, ¿no? de esto, me parece mucho más estratégico, hacer SEO, trabajar el SEO avanzado, si ya tienes una web, y lo que quieres es hacerle ajustes, esto no entra, pero sí puedes, hacer todo ese trabajo de SEO, que además lleva acompañamiento obligatorio de 12 meses, o sea, o lo que tal, trabajando 12 meses, bien trabajado, le sacas mucho más provecho a los 2.000 euros, que montando una web sin tráfico, Sí, a mí, por ejemplo, esto me lo hizo uno de los primeros clientes que tengo, y me dijo, no, yo pensaba que era, iba a venir y iba a trabajar su web, y me dijo, no, 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 lo veo claro, o sea, me dijo, ¿cómo lo puedo usar? Le conté, y me dijo, lo veo claro, LinkedIn, porque mi cliente está ahí, porque cada vez que salgo, tengo un montón de solicitudes nuevas, y es donde, y me lo dijo, de un punto que dije, chapó, porque me dijo hasta, o sea, con esto creo que voy a recuperar, realmente, como voy a ver, digamos, como rápidamente, como ese retorno de la inversión, por más que no haya una inversión, digamos, un desembolso por parte de él, sino por parte del Estado, y me dijo, y ya te, ya hacemos la web después, cuando, en otro momento. Con el dinero que me gano, te pago la red. No, es que ese es la, ese, ahí es donde yo creo que dije, y dije, hostia, miren que hablo, y digo, me dejó callada, y dije, chapó la estrategia, porque, porque aparte digo, hay que analizarse, ¿no? O sea, digo, si tú eres de estos perfiles que LinkedIn funciona muy bien, vamos a por LinkedIn, o sea, vamos a trabajar una estrategia en LinkedIn, y te va a ir súper bien, o sea. Redes, también. Sí, pero por ejemplo, en el tema de redes y SEO, lo que nosotros estamos haciendo, al final, esto es también un punto que aclaramos, ¿no? Al final, el kit nos marca unos requisitos mínimos a cumplir, y entonces, requisitos que están bien, o sea, quien redactó, no, tampoco se le fue mucho, hay cosas que, bueno, que nos preguntamos, ¿no? Como la aparición en directorios, y es como, ¿qué significa eso, ¿no? Bueno, preguntamos, nos responden, y tal, tal, pero es verdad de que, a ver, que nosotros ya venimos trabajando de una manera, también tenemos planes anuales, o sea, venimos trabajando con nuestros planes de gestión de redes y de SEO, y lo que hacemos es, realmente, aquí, el kit entra como un cupón descuento, como un bono descuento, que lo adaptamos a todo el plazo, ¿no? Entonces, nos gusta, o sea, se adecua en el año, esto nos parece bien, el plazo del año creemos que es muy bueno, a nivel de SEO es muy, muy bueno, y a nivel también de redes también, o sea, nosotros decimos, entre cuatro o seis meses mínimo, para que veas algo de resultados, o sea, esto no son estrategias de corto plazo, entonces, que nos marquen el periodo de doce meses, nos parecen bien. Es como el que a mí me parece muy bien que les obliguen, porque si no, es esta cosa que la usas, y nos da el plazo, lo que pasa que es verdad, tú me decías, no me llega gente de e-commerce, coño, es que con dos mil euros no montas ni la base de un e-commerce, a lo que sea haciendo escuela online, el e-commerce de producto físico, o sea, chica, si alguien, hay un chico, si alguien, eh, te monta un e-commerce de producto físico por dos mil euros, no se lo compres, es que no vale dos mil euros, si montar un e-commerce bien montado, vale mucho más de dos mil euros, entonces, yo creo que son esos proyectos que igual no van a salir, porque no, es que es imposible cubrirlo, y a ti también, con redes es un poco lo mismo, sí, yo creo que acá se está viendo, tú ya lo comentaste, sí, es una miseria, sí, 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 tú ya lo comentaste, creo que acá, encima se pone sobre la mesa el gran tema, ¿no? el tema de que el valor, el precio, el qué trabajo estamos teniendo, yo creo que el trabajo, y lo he visto, porque en su día ya me han llegado los damnificados y damnificadas de haber trabajado con algún tipo de empresa, igual que te he dado estos paquetes y estás atrapado durante mucho tiempo y lo que te dan, a ver, prácticamente cualquiera, hasta el famoso chat este te da, ¿me entendés? contenido, y hasta si lo unes con, no sé, me han dicho, me decían el otro día, es que ahora se une con Canva y también te hace la maqueta y no sé qué, y dije, bueno, bingo, o sea, ya la inteligencia artificial se convierte en community manager, ¿no? y te hace estrategia, a ver, en gestión de redes nos piden, por ejemplo, que obviamente que hagamos un plan, que establezcamos una estrategia, que hagamos el contenido, que también, por ejemplo, estemos atrás de las métricas, o sea, a ver, se nos está pidiendo un trabajo, y yo creo que ahí han estado muy escuetos con el tema del presupuesto, pero es verdad que, claro, que ellos han marcado también un mínimo de lo que el trabajo que hay que hacer, y bueno, y te dan una ayuda, ahí está la interpretación de cada uno de pensar que con esa ayuda vas a cubrir, el total del trabajo, ¿no? Y ni hablemos cuando, hay muchos que no saben de que los plazos que tenemos, ¿no? para nosotros como para cobrar, que ya es como que lo aceptamos a eso de trabajar. Bueno, pero a esto jugamos, a esto jugamos, a cobrar, en lo que viene, o cuando Dios quiera. Eso es, eso es, veremos luego nuestros ingresos ahí en cuenta, y digo, ¡eh! ¡Tú te has pagado! Es como un poco paga extra, ¿no? Sí, cuando venga, va a venir. Y de momento el negocio funciona con otras cosas, y hay un hueco de esfuerzo. Sí que es verdad que están siendo muy rápidos, ¿eh? O sea, yo estoy muy sorprendida. ¿Tardos? Resolver las justificaciones, bueno, a mí. Va bien. Porque estamos justificando los grandes, los de 12.000, que eran pocos. Claro. Cuando lleguen las justificaciones, aquí dos, tres meses, que empiecen las justificaciones, dos, ¿no? Ya es febrero, el mes que viene, los primeros ya puedes empezar a justificar, va a venir la avalancha, entonces no sé qué va a pasar. Espero que hagan como han hecho con la otorgación. Sí, 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 y empiecen a pagar. Sí. Eso nos da dificultad. Yo creo que se paran en algunos casos. Yo, por ejemplo, sí que tengo un cliente de estos de los grandes, que tenemos todavía, llevamos ya dos meses esperando que se lo otorguen, y ahí yo creo que el tema de empleados, hay casos así que, bueno, que se están demorando más, ¿no? Pero bueno, creo que yo estoy sorprendida, o sea, tengo un cliente que lo han pedido, se lo han otorgado, hacemos el acuerdo, se lo validan ahí nomás, o sea, es automático, o sea, firmo, firmo, validación, pum, comenzamos. Y entonces todo el proceso está siendo rápido, y yo también le digo a la gente que no tienen dudas de si pedirlo o no, a ver, por lo menos la atención que yo he tenido, como agentes tenemos un teléfono y un email, pero... Son súper rápidos. Rápidos son... Preguntas que he hecho en el día, te las responden. Todo, o sea... El lenguaje extraño de la administración, que hay que leerlo ocho veces para entender lo que se están contestando, pero es que yo creo que no saben hablar de otra manera. Sí, es como que tú le dices, pero ¿y esto? Pero realmente, ¿y esto qué te has referido aquí, no? Yo voy a hacer la consulta, por ejemplo, con el hosting y el dominio ahora, porque tengo un caso concreto de que el dominio se vence en abril, queremos comenzar a trabajar en marzo, entonces realmente, perdón, el hosting se vence en abril, queremos en marzo, entonces digo, claro, digo, es el año, digo, claro, ahí es donde entramos en este tema, porque normalmente hosting y dominio lo compramos para un año, igual aquí, pues habrá que comprarlo, sino para más tiempo y nos abarcamos más y que no tengamos problemas, ¿no? Entonces, bueno, está esa letra pequeña que, bueno, que vamos viendo, pero digo, teléfono, email, atienden muy rápido para cualquier consulta que tengamos. Entonces, ahora hablando de consulta, la semana pasada se me quedó pendiente responder a una pregunta, que si se podían anular, los kits digitales, yo hice la pregunta, si se pueden anular si el cliente no está satisfecho, es decir, si el cliente que ha firmado un acuerdo, ve que su proveedor le está haciendo redes sociales, vía chat, con malas traducciones, y nadie lo está mirando, ellos pueden anular el acuerdo, o sea, pedir la anulidad y trabajar con otro agente digitalizado, mientras no haya facturas todavía, pueden hacer el cambio, mientras no se ha vencido el periodo de seis meses, pero los agentes no podemos renunciar a los clientes. Vea dice que solo se puede anular de esa manera, sí. Y nos ha dicho, nos ha respondido con respecto al dominio, tenéis que renovarlo para otro año. Sí. Entonces. Bueno, Vea, yo, Vea, mira, ayer dos recomendaciones fueron para ti, gente que, dos llamadas tuve de personas que estaban teniendo problemas a la hora de la solicitud, y yo digo, a ver, madre del amor hermoso, o sea, si no te lo, no lo puedes hacer tú, porque, a ver, el trámite es lo que es, puede, o sea, puede que se te complique, y si se te complicó, y ya llevas horas, a ella se le había fastidiado el de esto, un montón de cosas, y digo, chica, pues lo delegas, lo delegas, y en una especialista, como es Vea, para tramitar subvenciones, y te olvidas, o sea, al final te van a dar dos mil, invierte también, y ya tienes a esta persona de confianza, que se va a encargar de cualquier problema, o si te lo rechazan también, o sea, a ver, las asesorías también cobran, obviamente, por pedir también las subvenciones, entonces, o te lo hace una asesoría, o que lo haga, por ejemplo, Vea, que es especialista, y te quitas de ese tema, o sea, yo sí. Así que, Romy va a hacer, webs, e-commerce, si alguien se quiere liar, pero que sepáis que es un mono descuento, no es el coste total de un e-commerce, y por favor, no se lo compréis a nadie, que os haga un e-commerce completo, por dos mil euros, porque no hay, no vale eso. Redes sociales, y SEO. Sí. Bueno, redes sociales, entendidas, que me ha parecido muy interesante, en el, no solo Instagram, no, no, no es cuando es Instagram. Para mí, de eso, para mí la red que encaja, no sé por qué lo he entendido así, yo estoy, mira, o sea, sí, estoy súper feliz de trabajar en este sentido, las redes, a través del bono, lo veo en LinkedIn, no sé por qué lo veo como súper bien, porque creo que al final LinkedIn no, o sea, hay, o sea, al final la estrategia que tenemos, el contenido que podemos hacer, y todo esto, no es tan demandante como, por ejemplo, igual el algoritmo, de Instagram, de Facebook, de YouTube también, o sea, es como, ahí hay otro tipo de contenido, ¿no? Y también, por ejemplo, eso, también hay que ver la red y la pretensión, o sea, yo he pedido, por ejemplo, colaboradores de YouTube, porque yo no soy especialista en YouTube, entonces, claro, o sea, una cosa es elaborar una estrategia, me han venido como, ay, quiero hacer el contenido en YouTube, porque el contenido en YouTube es vídeo, ahí, querida Laia Navarra, le dije, tac, laia, y me dijo, yo no soy agente, no, no pasa nada, podemos colaborar también, se hacen colaboradores, que se puede subcontratar, pero también, claro, yo digo que no están 100% a medida, hay que ver en cada red, qué estrategia podemos hacer, qué contenido se puede hacer, y para mí esto, el LinkedIn encaja más, porque no tenemos para mí, que estar ahí, con una alta frecuencia de publicación, para mí son contenidos más estratégicos, y encaja mejor, es mi percepción. chupia. No, no, está bien, es de tu fiesta, ahorita, sí, 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 a mí me parece que ha encantado, todo aquello que yo no hago, Romy lo puede hacer, así que si es de los que veníais aquí, y queríais una web nueva, podéis hablar con Romy, y si queréis ver redes, SEO avanzado, lo que ellos le llaman, SEO avanzado, que es ya una web, pero voy a trabajarla, para que tú sigas mejor. SEO avanzado, te digo, porque hay letra pequeña ahí, o sea, te quieres decir que por ahí estamos sorprendidos, porque nos piden, por ejemplo, una estrategia avanzada, como de Lean Building, de compra de enlaces, entonces, nos sorprende porque dices, parece como que la administración no sabe tanto, y no, 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 la administración cuando te ha puesto avanzado, te ha sumado un check ahí, de decir, hostia, o sea, sí que tenemos que hacer, no, o sea, una estrategia de Lean Building, nosotros la planteamos como a los seis meses de trabajo, porque ya tenés que tener todo bien, y ta, 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 y bueno, o sea, sí que sí, que ahí que está, está bien, está bien planteado, y nos gusta también, o sea, es lo que tú dijiste, o sea, para mí, la mejor es trabajar el SEO, redes, si es muy estratégico, caso este cliente que lo entendió perfecto, voy a esta red porque me va a venir más dinero, o sea, porque voy a tener un alto ROI, y bueno, y la web, si es un nuevo proyecto, te encaja perfectamente, ese sería el resumen. Pues ya está, porque media hora, yo a la media tengo una reunión, así que te voy a cortar, le he dicho a las que estáis, las que me dicen diferido, la semana que viene no hay directo, ¿vale? Porque es fiesta en mi pueblo, me llevo al niño a Tenerife, cuatro días a tomar el sol, así que no va a ir directo, porque desde la playa sería muy fabioso, y la semana siguiente van a venir Miriam y Irma, de Planifica y Vencerás, que también están acreditadas solo para redes, en su caso, y nos van a contar un poco más con Chicha, qué es su producto, y a ver si a la semana siguiente voy trayendo gente, que podáis presentar, y que tengáis más opciones, más allá de tienda online, CRM y RP, que no lo voy a hacer yo, que no lo hace nadie, pero está bien, porque hemos establecido como un grupo de derivación, pues me llega y yo no lo puedo hacer, te lo paso, oye, tal, y esto está guay, porque para mí es importante que tengáis acceso a pequeños proveedores que van a hacer buenos proyectos, y que no caigáis en lo que estoy viendo por ahí, de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata, que al final no saben lo que es un CRM, y ponen un cualquier cosa, esto me sabe mal, así que por ahí estamos aquí. Sí, yo creo que está habiendo una buena cadena como de realmente de recomendación, y creo que es lo que todos queremos, ¿no? O sea, yo como agentes no podemos solicitar el bono, pero creo que sí, o sea, yo lo hubiera invertido en alguien de confianza, ¿no? Alguien que por lo menos me diga, he trabajado con esta persona, ¿no? O sea, tener un mínimo de ahí de conocimiento, ¿no? No ir con cualquier proveedor, y aparte que son, para nuestro caso, son relaciones a largo plazo, entonces no es un aquí te pillo, aquí te mato, o sea, pero bueno, gracias, y un abrazo para todas y todos que nos están escuchando y nos van a escuchar después. Muy bien, un abrazo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.